¡Suscríbete! Ya sé. ¿Qué tal unas estrellas brillantes? El vestido debe brillar tanto como tú. Si no, no eres realmente tú. Tal vez con más cosas estaría mejor. Estrellas brillantes, muellas saltarines... ¡Oh, sí! ¡Triángulos que giran! ¡Uy, vaya! ¡Mira, eso sí que es elegante! Creo que es demasiado elegante. ¿Crees que las estrellas brillantes son demasiado? Es muy bonito, Daisy. Pero creo que no me pega nada. Empiezo a pensar que nunca encontraré algo lo bastante super mega especial para la cena. Que haga que me sienta bien y que no me haya puesto nunca. Tienes razón, Minnie. Es demasiado. A no ser que busque aún más allá. Como en el espacio, Daisy. Y creo que ya sé quién puede ayudarme. ¿Quién? ¡Mini Marciana! Tiene un estilo rompedor. Y tengo que invitarla a ella y a Mickey Marciano a la cena. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Gracias, Donald! ¡Gracias, Mickey! ¡Sanamientos! ¡Gracias otra vez, Donald! ¡Gracias, Mickey! ¿Eh? ¡Bonitas eso! ¡Gracias, Donald! ¡Gracias, Mickey! ¡Eh! Pluto. Sabía que eras tú. Yo. Y hemos llegado justo a tiempo. ¡Es oficialmente la hora de comer! ¿Quién es? ¡Le traemos sus pizzas! ¡Genial! ¡Mi fiesta ya es perfecta! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Reparto de pizzas! ¡Hola, Pite el Poderoso! ¡Te traemos dos pizzas! ¡Pues, gracias, querida! ¡Eh! ¡Los ingredientes están todos mezclados! ¡Mi fiesta pizzera ya no es perfecta! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Lo mismo les pasó a mis pizzas! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Mi fiesta pizzera perfecta no ha sido nada perfecta! Pero tal vez haya sido lo mejor, porque así he podido venir a un sitio maravilloso y conocer a toda clase de gente maravillosa como tú. Bueno, Minnie, a mí no me pareció tan malo que todos los ingredientes se hubieran mezclado. A lo mejor, Pite el Poderoso podría probarlas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la mejor pizza del mundo! ¡Oh, cómo me alegro! ¡Reparto de pizzas! ¿Estaban las pizzas como esperaba, señor Pite el Poderoso? ¡No! ¡Estaban mejor! ¡Ah! Y aquí tenéis vuestras pizzas. Una de queso, una de pepperoni y una vegetal. ¡Gracias! Pero dejadme arreglar una cosa. ¡Ja, ja! ¡Esta pizza está deliciosa! Ahora podemos disfrutar de nuestras pizzas, aunque no sea una fiesta perfecta. Este sitio tiene mucha clase. Mirad cuántos tenedores. ¡Eh, Fanny! La casa está preciosa y elegante. ¡Gracias, Kuki Loki! ¡Hola a todo el mundo! Mickey, Minnie y Marcianos, qué bien que hayáis venido. ¡Estáis todos geniales! ¡Tú también, Minnie Marciana! Quería ponerme elegante para la cena. Y hablando de elegancia... ¡Preciosa! ¡Vaya, Minnie, estás genial! ¡Gracias, Mickey! ¡Me siento perfecta con los lunares! Es justo lo que les faltaba a los otros conjuntos. Ahora sé que llevar mis lunares todos los días no hace que sean menos especiales o elegantes. ¡Bien! Y ahora ha llegado el momento de nuestra cena elegante. ¡Qué bien! ¡A comer me muero de hambre! ¡Oh, Pogos! ¡Me he manchado! ¿Sigues teniendo tu rayo de moda? ¡Pues claro que sí! ¡Ayuda a Donald! ¡Ah, un momento! ¡Esto sí es LH! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.